El jefe de las milicias de Toledo, son ustedes responsables de los crímenes y matanzas que ocurren en Toledo. Le doy diez minutos de plazo para que se rindan. De no hacerlo, mandaré fusilar a su hijo, al cual tengo aquí a mi lado. Lo creo. Y para que vea que es cierto, ahora se pondrá el aparato. ¿Qué hay, hijo mío? Nada. Que dicen que si no te rindes me fusilarán. Si es verdad, encomienda a tu alma a Dios. Y muere como un patriota gritando, ¡Viva España! Así lo haré, papá. ¡Los muestres avanzan! Sí, el general Franco avanza sobre Toledo, ¿cómo sabe? No hemos salido por la radio. ¡Viva Franco! ¡Los muestres avanzan sobre Toledo! 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 Y general, sin novedad en el altar. Gracias por ver el video.